Y tenemos una nueva función de WhatsApp que sé que mucha gente ha estado pidiendo últimamente acá en una nota que tenemos de José Adorno para 9to5Mac nos menciona esto que se encontró en WA Beta Info esto es un beta ahorita específico para iOS pero se espera que esta función venga también para el lado de Android donde por primera vez vas a poder ocultar tu estado si estás en línea o no de WhatsApp entonces tenemos aquí una captura de pantalla con lo que sería este nuevo cambio que por arriba tenemos lo que ya estamos acostumbrados tú puedes cambiar tu last scene o sea la última vez que estuviste en la plataforma para decir sabes que yo creo que todos lo vean solamente mis contactos o nadie pero anteriormente o todavía siempre sale cuando estás en línea si tú entras a WhatsApp y alguien tiene tu conversación abierta sale arriba online entonces eso es algo que varias veces yo si no le quiero contestar a alguien y entro y dice que no me vio online wey entonces esta va a ser una función que yo si voy a utilizar bastante who can see when I'm online esta es la nueva sección que tenemos en los ajustes de WhatsApp y aquí dice eso ya sabíamos de lo anterior con el último visto con el last scene pero básicamente aquí puedes escoger sabes que yo quiero que todos vean si estoy en línea o igual que mi last scene que lo puedes poner que no lo vea nadie o solamente tus contactos y esta función a mí me encanta como te dije a mí no me gusta que la gente esté viendo que esté online y aparte sabes que me pasa ahorita utilizo mucho WhatsApp en la computadora y cuando tienes abierto WhatsApp en la computadora sales online siempre entonces puede que tenga WhatsApp abierto en la computadora pero yo estoy grabando un video estoy haciendo otra cosa y la gente me manda mensajes y yo sé que están viendo que estoy online y me da un poquito de de piensa no sé que piensen que los estoy ignorando o algo o no sé si lo estoy pensando de más nadie se ha quejado así conmigo de que hey te vi online wey contéstame sí o sea es que yo digo que es algo que no se van a quejar no te van a o sea yo creo que sí debe haber gente que te dice oye te vi online sí pero nadie te lo va a decir pero todos lo vamos a pensar o sea porque no sé yo te mando un mensajito y te veo online y voy a decir ah seguramente una o estaba ocupado de que en otro chat contestando a alguien más importante o me vio y me ignoró o sea una de dos entonces si lo piensas o sea porque dices tú ah le mandé y no lo vio o sea si lo piensas no lo vas a decir porque pues así somos todos pero si lo piensas entonces me parece una función interesante porque hemos visto como evolucionó yo creo o sea hemos visto como ha evolucionado las redes sociales antes cuando tú mandabas un correo tú no esperabas la respuesta inmediata tú sabías que iba a tardar dos o tres días sin contestarte antes de que existieran los SMS antes de que existiera Whatsapp tú mandabas un mail y te esperabas o sea y no tenías prisa así que si tenías prisa márcame que es lo que muchos de las viejas escuelas dicen inclusive en Whatsapp ponen su estado o sea para urgencias márcame que es la verdad yo también lo he dicho a mi familia a mí no me mandas un Whatsapp urgente a mí márcame si te urge algo un Whatsapp es lo voy a ver cuando pueda entonces me parece una opción excelente que pongan eso de que no voy a salir online porque la gente la gente piensa que estás online y estás disponible y online es que me conecté para ver mis mensajes pero es como como abrir tu tu Gmail y estar leyendo tus mails o sea no estoy disponible para que me hables se explico estoy leyendo los mensajes si 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 toda la diferencia entonces yo creo que va a ser un va a cambiar el mundo esa función de Whatsapp si pues si puede ser algo bien importante o sea es de lo más importante que hemos visto aquí en Whatsapp igual hay gente escuchando que dice que no va a ser mucha diferencia yo si creo que va a ser mucha diferencia y yo soy de la filosofía y siempre lo he sido no sé si lo he platicado aquí en el podcast pero yo apago todo a mí no me gusta que nadie sepa nada de lo que estoy haciendo entonces y yo no tengo mi last scene para nadie y ahora que se va a poder yo voy a quitar mi online para todos y mucha gente me dice oye pero tú no vas a poder ver si otra persona está online o si otra persona te dejó en last scene o si otra persona yo las palomitas azules las tengo apagadas a mí no me importa saber si lo recibieron o no y yo siempre he sido de esa filosofía porque me ayuda de las dos maneras uno me da a mí más paz que puedo abrir un mensaje y no se van a poner las palomitas azules y no va a decir mi last scene y así la persona no se va a sentir si es que estoy muy ocupado o algo pero número dos también este me da más paz cuando me manda un mensaje a alguien importante o yo le mando un mensaje importante a alguien que quiero ver la respuesta y veo su last scene y es de que ay no ya lo vio y me batió ay no ya lo vio y me empiezo a estresar de que por qué no me contesta y así entonces prefiero no saber prefiero no saber no me lo enseñes no quiero ver tu last scene no quiero ver tus palomitas azules y nadie quiero que vea las mías entonces yo vivo mucho más en paz en whatsapp no sabiendo cuándo viste los mensajes ni a qué horas y cuándo fue la última que estuviste online ni nada de eso contéstame cuando puedas si quieres y si no pues claramente no soy prioridad este y si yo no te contesté pues claramente no fuiste prioridad o se me olvidó o algo pasó ¿verdad? este pero así me gusta a mí whatsapp sé que hay gente que igual y comparte una opinión distinta que si les gusta de ay ya lo vio lo abrió hace 10 minutos y no me ha contestado qué está haciendo y a mí nada más me quita paz en mi cerebro prefiero prefiero no saber pero por eso mismo existen estas opciones tú escoges si quieres que la gente lo vea o no y ahora con esta nueva función tú vas a escoger si es que quieres que la gente te vea online o no yo como dices estoy emocionadísimo y creo que esto va a ser un cambio grandote ahora ¿cuándo vamos a ver este cambio? ya que hablamos aquí de varias funciones Jera de beta de whatsapp ¿cuánto tiempo se tardan en que lleguen? yo diría que como un mes ¿no? sí tres semanas sí un mes dos no es mucho quién sabe en qué etapa esté de la beta o sea como que porque ves que salen de repente muy pronto el rumor y pues a jota un poquito más pero pues no sé regularmente sí un mes dos yo creo cuando mucho o sea digo esperemos que lo antes posible sí la información que tenemos aquí en el artículo es dice esta función viene en una actualización futura que ahorita todavía lo están probando y está en desarrollo entonces pues esa es la información que tenemos no tenemos ninguna fecha exacta pero de mi experiencia ya que cubrimos muchos rumores de whatsapp casi todas las semanas tenemos por acá una actualización de whatsapp se tarda como eso como un mes normalmente a veces se puede extender a dos meses y a veces llega tan rápido como en dos semanas pero esténse al pendiente y ahora vas a poder esconder tú online oye y ahora va a ser el título va a ser whatsapp cambia el mundo whatsapp cambia whatsapp lo cambia todo whatsapp lo cambia todo ahí está el título para que no se enojen ya fueron avisados con el título no sí creo que es una función importante y yo sé yo sé de mucha gente que ha estado pidiendo esta función y últimamente whatsapp la ha estado rompiendo con las actualizaciones este hablamos de que ahora también ya te dejan mandar archivos de dos gigabytes y los grupos ya son más grandes o sea ya muchas de las funciones que ya tenía telegram ya sé que es mejor telegram yo por mí usaba telegram pero nadie de mi familia ni mis amigos usan telegram este pero muchas de esas funciones importantes de telegram ya están viniendo a whatsapp y estoy emocionado por eso entonces espérenlo pronto y y y y y y y y Gracias por ver el video.